¡Viene tu grupo! ¡Caramá! Desde Saisha, Ecuador, porque Dios nos quiso así. Pascual, Abel, Elías te cantan. ¡Con amor! ¡Con esta música, todos bailando! ¡Miren cómo bailan las abuelitas! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Así se baila, ni quiera! ¡Allá en Saisha! ¡No voy a ser machiweña o qué! 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 ¡Nos ven, yo nos pillé! ¡Sí! ¡Mora laernalla o qué! ¡No voy a ser machiweña o qué! ¡S specialize! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!